La Comunidad Autónoma de Cantabria se ha unido a la Macrorregión de Regiones del Suroeste Europeo, formada por Castilla y León, Galicia, Asturias y las Regiones Centro y Norte de Portugal. La firma de esta adhesión ha tenido lugar en un acto celebrado en la Universidad de Vigo. La diversidad territorial debe concebirse siempre como fortaleza, nunca como barrera. Por eso hoy, frente a tendencias internacionales que vuelven a hablar desgraciadamente de muros y de fronteras, de separación, nacionalización y aislamiento, y frente a procesos separatistas tan tristes en el propio ámbito nacional de España, antihistóricos y totalmente alejados de lo que son los intereses reales de los ciudadanos, estamos también aquí en Vigo para reiterar que lo inteligente siempre será eliminar barreras, unir esfuerzos, poner en común, cooperar, compartir buenas prácticas y avanzar juntos. Tenemos muchísimas cosas que nos unen, muchas potencialidades y muchas carencias que son las mismas. Estábamos hablando ahora de que hay un tema que, aunque no esté específicamente en la materia de esta Macrorregión, porque incluye a territorios de Portugal, a los que felicito y doy la bienvenida, viene un problema ahora muy grande en España y es cómo se van a repartir los fondos, los fondos de todos. ¿Con qué criterios se va a hacer eso? Ahí tenemos que ser una piña, una piña. Los que estamos aquí tenemos el mismo objetivo y no podemos claudicar, aunque seamos en población menos de lo que representan catalanes, valencianos, andaluces, madrileños. No, aquí tenemos una problemática que tiene que entender todo el mundo, que es que no se pueden repartir los fondos en función de la población, que el coste de los servicios no es el mismo en unos sitios que en otros, que aquí tenemos que tener maestros en pueblos donde viven 40 personas y tenemos que tener un médico y tenemos que hacerles una carretera y tienen que tener luz y tienen que tener agua, salvo que el criterio de Europa sea que todos se vayan a vivir a Madrid o a Lisboa o que se vayan a vivir a las grandes ciudades. En la última conferencia de presidentes conseguimos que el invierno demográfico sea elevado a cuestión de Estado. Empleo el plural, además, a conciencia, sin Galicia, sin Castilla, León y sin Cantabria y también, perdón por la inmodestia, sin Asturias, no lo hubiéramos logrado. En este objetivo llevábamos atareados varios años en conseguir que el Gobierno Nacional asumiese que este asunto, que amenaza con agravar el desequilibrio en la pujanza económica entre el este y el oeste de la península, fuese incorporado a la agenda de las urgencias del Estado. Lo hemos conseguido, repito, y no obstante, no debemos quedarnos ahí. Conviene que sigamos trabajando juntos para que el envejecimiento y el declive demográfico sean calibrados adecuadamente en la reforma de la financiación autonómica. Junto al reto demográfico, otros ejes prioritarios podrían perfectamente ser los relacionados con la competitividad industrial y especialmente el hecho cierto de que algunas industrias de base innovadora y tecnológica, pensemos en la automoción, tienen una fuerte presencia en nuestros territorios. Vinculado con lo anterior, la investigación y excelencia en la enseñanza superior, en este territorio se dan sede 22 entidades, instituciones de enseñanza superior, universidades con casi medio millón de universitarios. Es muy importante el trabajo al respecto. Os quiero agradecer que estáis realizando la conferencia de rectores CRUSOE, constituida también en el año 2011. Podemos impulsar cuestiones evidentes en materia de turismo y, por tanto, de fomento del empleo. Pensemos en amplísimo patrimonio cultural con reconocimiento por parte de la UNESCO o, por ejemplo, ejemplo paradigmático, los caminos de Santiago y, finalmente, también todos los temas relacionados con el transporte y la logística en el ámbito del llamado Corredor Atlántico. Estos ejes de actuación pueden conseguirse con la unión de estas regiones. Muitas de las veces tenemos problemas en usar el concepto o la palabra lobby, pero nunca como hoy el lobby fue tan importante en el sentido más positivo del concepto, unirnos para proseguirnos una estrategia común que nos ayuda a resolver problemas que son muy graves, pero que también tenemos que enfrentar de forma positiva, mirándolos como un desafío para, a través del conocimiento, de inovación y de las nuevas herramientas que nunca tuvimos a nuestra disposición, resolver estos problemas. Castilla, León, Galicia y la región norte de Portugal crearon esta macroregión en 2010. Cuatro años después se unieron el Centro Luso y el Principado de Asturias. Ahora lo hace Cantabria para compartir estas tres ideas. La primera, esta macroregión no es una institución más pagada con los impuestos de los contribuyentes, sino es la contribución de seis territorios para generar nuevas oportunidades a coste cero. La segunda, esta macroregión no aspira a conseguir competencias, sino a cooperar. Y la tercera, esta macroregión solo será eficaz en la medida en que sea capaz de incorporar a la sociedad civil, a través de procesos que nazcan en las universidades, en las asociaciones, en las empresas, y la macroregión sepa trasladar a las instituciones europeas para generar el retorno deseado. Es decir, esta macroregión europea no requiere nueva legislación, no requiere nueva financiación y no implica la creación de ninguna institución. La macroregión Resoe ocupa un tercio del territorio de la península ibérica y el 23% de la población de estos dos países. Gracias por ver el video.